El próximo mes entrará en vigor en Colombia la Ley 2101 de 2021, que busca reducir la jornada laboral de los empleados con el propósito de que tengan más tiempo para dedicar a sus familias. Lizep Carranza, inspectora de trabajo, explica sobre estos cambios y su entrada en vigencia. Realmente la Ley 2101 de 2021 fue promulgada el 15 de julio de 2021 y tiene una modificación con el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo. Este Código Sustantivo de Trabajo nos advierte una jornada máxima legal de 48 horas semanales. A partir de la promulgación de esta ley se nos indica que va a haber una reducción quedando una jornada máxima legal de 47 horas semanales. Esa implementación se hizo de manera gradual, pues si bien la ley fue promulgada en el 2021 indica la misma que tiene una implementación gradual que se entrará a regir a partir de los dos años. Los dos años precisamente se cumplen a partir del 15 de julio de la presente anualidad. Durante la semana el trabajador uno de los días no laborará las 8 horas sino 7 y si la empresa definitiva necesita que el trabajador labore las 48 horas deberá pagar esta hora como extra según el caso. Si es una hora nocturna, diurna, dominical o festiva. Esta implementación indica esa norma que es un poco corta, realmente no es extensa. Tenemos que hacer especial énfasis en la graduación y es ahí a partir de allí que hago la cuñita y recuerdo que tenemos una capacitación el 27 de julio de la presente anualidad en donde el profesional de seguridad de salud en el trabajo, Juan Esteban Holguín Rastrepo, nos va a estar acompañando y hablando acerca de esta implementación, cómo la deben realizar cada uno de los empleadores. Es importante manifestarle a la población porteña, especialmente al pueblo empleador, que esta implementación es de carácter obligatorio y en caso tal de que el horario se haga extensivo tienen que remunerarlo de manera extra. Adicionalmente han venido muchas preguntas o muchos interrogantes a la inspección de trabajo en donde me dicen cómo debe ser esta implementación. La norma habla exactamente de que tiene que ser una jornada máxima de 47 horas. Ya el modo de aplicación depende de las necesidades del empleador. Ya el empleador decide a partir de cuándo o de qué forma lo va a realizar. A partir de cuándo sabemos que es a partir del 15 de julio, pero de la forma ya si deciden si va a ser una hora, por ejemplo, un viernes, si el trabajador tenía un horario de oficina y salía, su horario de salida era a las 6 de la tarde, entonces ya puede salir a las 5 de la tarde, pero es una decisión con el empleador. Ya el empleador define. Algunos empleadores me han hecho, digamos, el comentario de que van a hacer una reducción 10 minutos por día. Lo importante es que esos 10 minutos sumen a la semana la hora que demanda la ley de reducción. La empresa que no cumpla con la reducción de la jornada laboral puede enfrentar sanciones legales. Se debe tener presente que así haya reducción de horas, los trabajadores recibirán la misma remuneración que recibían con las 48 horas. Más información también podrá ser consultada en la inspección de trabajo. Claro que sí, muchísimas gracias. La inspección se encuentra ubicada en la calle 45, número 716. Estamos al lado de un CDA y a su vez al lado de la droguería ideal y también al establecimiento de comercio de La Perrada de Mipano. El número en el que me pueden ubicar es interno 601-377-999, extensión 60-900. ¡Gracias! ¡Gracias!